Hablábamos con Jorge cuando viajábamos de Buenos Aires para acá esto de mi lugar en Las Heras y la verdad es que el trabajo que de manera articulada, de manera conjunta Javier y el equipo del municipio de Las Heras, con Jorge es generar la cultura de que cada uno es dueño de su techo, de su tierra y de su trabajo pero sobre todas las cosas generar la idea de que cuando hay un salario que puede consumir cuando hay inversión pública cuando hay un Estado que protege tenemos la posibilidad de crecer es proteger dando certezas no hay mayor certeza, Javier, Jorge que decirle a una familia este es tu lote, esta es tu casa este es tu trabajo, esto es tuyo no hay mayor certeza que mostrarle a cada uno de los que trabaja hoy en la Argentina que le pueden dejar algo a sus hijos uno siente el orgullo y de alguna manera la tranquilidad de saber que hay lugares donde el que gobierna por su sensibilidad, por su trabajo en equipo, por su don de gente se compromete con sus vecinos y no tengo dudas que Javier lo hace y lo hace con muchas ganas pero sobre todo con mucho amor por su pueblo y Gracias por ver el video.